Dice él que después que pasen los 100 días, tiene que responder. Lo primero es que si tú fueras serio, Ventura Camejo, las denuncias que ha habido en contra de tu gobierno, tú salieras a defenderla, incluyendo las mismas de tu administración pública como ministro que fuiste. Y las acusaciones que hay en contra de exfuncionario y ministro de tu gobierno. Debiste hablar en ese momento. Está demostrando que en estos momentos el PLD no tiene cabeza. Parece que con la partida de Danilo, como Leonel formó tienda aparte, ahora hay un reguero de locos viejos y todo el mundo quiere hablar. Porque eso le tocaba decirlo a tu presidente, al de tu partido, que te guste o no. Ustedes pusieron ahí a Juan Temito Clemontaz. Y han debido salir, así envalentonado, a defender las acusaciones de corrupción que hay por doquier y en grandes lluvias, en cataratas, en contra del partido del que tú fuiste exministro de la administración pública. Entonces, Ventura Cameco, el presidente Luis Abinader está haciendo lo correcto. Ante una situación de una pandemia que no cesa, que no cede con el permiso de ustedes. En nombre de mi amigo Félix Suárez, GPS y Copiceta, me tiro este traguito. Es un saludo. Para que no vayan a creer que estoy comercializando. Luis Abinader ha convocado el liderazgo nacional y él está llamando a los presidentes de los diferentes partidos. Ya le dijo que sí, Guillermo Moreno, el presidente de Alianza País y es candidato a la presidencia. Bueno, ya le dijo que sí, el doctor Leonel Fernández Reina es candidato a la presidencia de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo. Y así, Juan Tevisto Clemontaz, que es el presidente del PLD a nivel institucional. Entonces, ese es un diálogo importante. Siempre se consultan. No son enemigos. Eso es para que ustedes vean a los que están en la base, que andan siempre con machete de bolo, dispuestos a saltar cabezas y a volar pescuesos, como si se trataran de gallina. Que allá arriba hay una visión distinta. Yo creo que ahí lo está haciendo bien. Luis Abinader. Hay que escuchar el diálogo y ver cómo el liderazgo puede ayudar. Porque el COVID sigue siendo una amenaza, aunque los covidiotas siguen caminando por la calle del país, contagiando y propagando esto a niveles que no sabemos. Hasta ahora no se sabe en República Dominicana cuál es el alcance de esta pandemia, desgraciadamente. Entonces, ese diálogo es importante. Eso quiere decir que los principales líderes que tienen, aunque usted no lo quiera reconocer, fue presidente tres veces. En el Fernando hay que consultarlo. Está correcto por él. Lo va a recibir en Fundación Global, me parece. Guillermo Moreno, con la experiencia que ha tenido también como candidato. Un hombre que ha recorrido el país con cierta luz para que entiendan, ¿verdad? ¿Cómo en algún momento tendrá que hablar con Danilo, que fue expresidente dos veces? Y tendrá que verse eso como normal. Se está hablando de un tema por el que deben ponerse por encima los intereses particulares. Por debajo los intereses particulares y por encima el interés de la nación. Entonces, yo lo veo bien. Entonces, Ventura Camejo dañó con su boca, como parece un reguero de loco viejo, que yo creo que si no quieren ese vocero, vayan al nuevo, ¿cómo le llaman ustedes? Congreso. Elijan nuevas autoridades y pongan ahí su nuevo vocero, ¿verdad? Y ustedes tienen que salir mejor en vez de estar hablando disparate para sonar y dañar con la boca lo que yo creía que usted era, que era una persona más, qué sé yo, más prudente mentalmente. Pues usted agarrar ahora y defender todas esas acusaciones de corrupción, porque si usted se queda callado, el que calla otorga. Ustedes están diciendo entonces que es verdad que pasamos por 20 años de despilparro, destrucción y corrupción en el Estado. Buenas noches. Bien, yo voy a hablar un momentito de eso. Bueno, gracias por tu llamada. Bueno, ahí está el primer temita, el pequeño que tenía para ustedes. Yo le doy, y quiero insistir, después de esta llamadita, con el tema del secuestro de la justicia. En este país es el único país que han estado de vacaciones por seis meses. No ha habido más países en la tierra con la situación del COVID-19 como República Dominicana. La tiene secuestrada un dictador que se llama Luis Juan Jimolina. Buenas noches. Buenas, hermano. ¿Cómo es Bazuca de Salcedo? ¿Cómo está usted? Para poder decir una denuncia de lo que está pasando aquí en el cacerío de la hermana Mirabal. Atención. Porque esto es una provincia, esto es un cacerío con luz. Está pasando un problema, no sé si, pero un problema. Sí. Que tienen como 30 camiones ahí de negocio, estoy diciendo agua, los bomberos. Por cada camión, por cada viaje, le dan 200 pesos a ellos. Entonces, ¿qué está pasando? A la casa, los que llevan un sofrito de agua, los que llevan la válvula, la cierra, para que las ficheras no se llenen. Entonces, para ellos tener ese negocio, vendiéndola a 800 y a 900 pesos, el viaje. Entonces, no se llenen agua, casi 20 pesos. Las ficheras no se llenan, porque ellos tienen el negocio y tienen toda la válvula. Tienen un poquitito que la llenan, porque el negocio es el hongo, no le pagan el puesto a nadie. Ese negocio no se llega a llenar, y por ahí no se va. Entonces, hay gente que ha vendido esta tierra, para comer, comprar camiones. Hay camiones profesionales, entonces es lo que dice, agua, pero vaya a buscar un camión que ahorita no va a dar. Ese no le da 800, 900 pesos. Entonces, quiero decirle, antes usaban a los otros aquí, y llenaban los tiracas, los tiracos llenaban, y los tiracos llenaban sin bombas. Ahora todo el mundo tuvo que comprar bombas. Bombita ladrona, bombita ladrona. Porque el negocio que tiene ellos ahora, no llega el agua, y llega la salvia a una casa, brinca en esa casa, brinca otra, porque no tiene fuerza. Y ya le fijaron toda la fuerza. Ahí está la negocio, por favor, allá en Salcedo, en ese caserío, como dice la bazooka. Muy bien, tengo otra llamadita para pasar entonces con el otro tema. Buenas noches. Sí, dígame. Bájate un poquito, hermano, el volumen del televisor. Señor, hermano, hermano, no te estoy escuchando. Bájate un poquito, volumen del televisor. ¿Dónde está? Mucho miedo acá. Si haces un lugar, no te voy a dejar todo. ¿En qué lugar? Estoy en el lugar, no te voy a dejar todo. Está bien, hermano, gracias por tu... Bueno, vamos entonces, señor director. Con el otro tema. Vamos con la información número 9, señor director. No, dejamos así, es peor. Vamos entonces, señor director, con la número 9. Miren, me envió el Consejo Municipal, se reunió, sobre la petición de los 5 millones que hizo el alcalde Siquiones de la Rosa. Ellos dan una explicación y ahí van a saber el presidente de ese consejo. Y ahí él se da la cuenta que realmente está solo. Y vamos a ver si la respuesta que ellos dan a este... Dicen ellos, en la persona de su presidente, ustedes ven en sus pantallas, me envía esta nota de prensa, el relacionista de allá, del Consejo Municipal, Andrés Javier. El Consejo Municipal, hoy miércoles, se reunió en la mañana en una sesión extraordinaria. Y rechazó la realización de una transferencia de fondos por un monto de 5 millones de pesos que hiciera el alcalde, licenciado Siquión N. G. de la Rosa, debido a que existen fondos suficientes para el bacheo de las calles y reparación de semáforos, que era la justificación principal de dicha solicitud. En sesión extraordinaria realizada a la mañana de este miércoles 2 de septiembre, la comisión mixta que estudiaba el expediente rindió un informe en el que se establece que existen más de 500 mil pesos para la compra de productos eléctricos y afines, para la reparación de los semáforos averiados y la iluminación de los parques. La comisión estableció, además, que para el bacheo existen 500 mil pesos y que esos recursos se encuentran en el actual presupuesto de este año del cabildo. Sometido el informe de la comisión compuesta por las comisiones de obras públicas, finanzas y los voceros de los bloques. El consejo hizo énfasis en su trabajo apegado a la transparencia que viene realizando en beneficio de la población franco-macorizana. El consejo concluyó en que si es necesario, agotado esos recursos, se podría hacer una transferencia para tales fines, pero que por ahora no es necesaria. No sé, señor director, usted tendrá por ahí en la misma página de Telenor las declaraciones de ellos. Ya yo me limito a leer la nota de prensa que nos envía. Yo, en estos momentos, voy a proceder y puede venir aquí para entonces yo dar mi parecer y escuchar lo que dice el alcalde, si tenemos la suerte de establecer contacto con él sobre esta medida que toma la decisión del consejo municipal. Y parece que a unanimidad así lo hicieron los del Partido Revolucionario Moderno y los del bloque. Bueno, yo tengo al alcalde, sitio NG de las Rosas, en la línea telefónica. Acabo de dar lectura a la nota de prensa que nos enviaron del consejo municipal, donde el consejo municipal rechaza la transferencia de 5 millones que usted solicitó como alcalde, porque dicen ellos que existen fondos suficientes, que tienen 500 mil pesos para arreglar semáforos y 500 mil pesos que están en el presupuesto actual para usted hacer el bacheo de las calles. ¿Qué respuesta le merece esta posición que está llevando, como vos cantantes, precisamente los regidores del propio partido del que usted es alcalde? Le damos y aprovechamos las buenas noches. Se conozca el derecho que ellos tienen de analizar a su manera y de calcular a su manera. Y eso es el derecho yo respetárselo a ellos. Yo lo que les he solicitado es una campanilla de 5 millones de pesos para 5 millones urgentes. Uno de ellos es el bacheo de la ciudad, o sea, para que el público entienda, tapar todos los hoyos de la ciudad. ¿Qué es la ciudad? 3 o 2 millones de pesos si se tapa la ciudad esfera. Esto es un recado también para iluminación, reparte y área oscura de la ciudad. También le estoy pidiendo para el señalamiento y pintura y enriquecimiento de la ciudad. Y también le estoy pidiendo esa partida de 5 millones. También una partida para el názar y no calar. Y no vemos el názar porque hay que separarlo. Y no vemos el názar porque hay que separarlo.